Muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Hacía tiempo que no grababa uno de estos ya y ya iba teniendo ganas Y este se llama Purgatory Elementary, nivel de autor creado por BHM Productions Un nivel que... sé que tardo en grabarlo y toda la pesca, pero bueno, he estado viciado a otras cosas Con el de Five Curse Notes and Defeat the Evil Cult Vale, dice que coleccionemos las cinco notas de no sé qué historia que derrotemos a un mal de no sé qué otra historia Vale Ya jugué el nivel anterior de este autor El del Mystery of London Zoo, creo que se llamaba Un nivel bastante interesante Bueno, un poco repetitivo en ciertas cosas, pero no deja de ser un nivel que me gustara, la verdad Así que vamos a ver este, la verdad me tenía ganas ya al universo de los niveles de autor Lo jugaba a un nivel de autor desde... No me acuerdo Un tiempo ya No sé Me he olvidado olímpicamente Pero bueno, estamos de vuelta con más fuerzas que nunca ¿Aquí disparar los jarrones para que se abra algo? ¿Puede ser? Banderas de Gran... No, banderas estadounidenses Y voy a decir de Gran Bretaña, nada que ver, tío Vale, sí, 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 tiene pinta de que sí, eh De que la cosa va de disparar a jarrones, sí Vale A ver, esto no se puede disparar Vale, pues pasamos Bueno, empieza interesante, eh Con una sesión ahí de disparos a jarrones para abrir una puerta Me gusta, me gusta este inicio Una momia tirada por el suelo Tiene toda la pinta de que va a despertar en cualquier momento No podemos tirar de ninguna de las momias, seguro Creo que vamos a estar un poco en la oscuridad Pero bueno, eso lo va a hacer Vale, vamos a hacer lo mismo ¡Qué guapo el sofá este! Parece un trono en el sofá, pues todo de esta manera A ver... Aquí... Un... ¡Oh! Cositas aquí arriba La verdad que ahí ha hecho falta que hay más niveles de autor, tío Porque este nivel de autor ha sido lanzado como hace un mes o por ahí Y es el último nivel de autor que han lanzado A ver si me disculpáis un segundo Un momento, un momento, un momento A ver... Dejad que mire que está grabando Vale, ya, ya podemos seguir Es que estaba minimizando ciertas ventanas que me estaban molestando un poco, vale Y ya está ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una libreta? ¿Con notas? Curse... ¡Ah! Curse en Note Vale Decía que encontráramos 5, ¿no? La descripción del... O sea, el texto descriptivo este, el inicio del nivel, nos decía que encontráramos 5 O sea, este es apenas... Este es apenas la primera inscripción de 5 Vale, hay que colocar un cartucho aquí también Y no lo tenemos Un cartucho típico de estos de Raba Todos estos cartuchos egipcios, vaya Que a pesar de que no estemos en Egipto ni nada Pues... También hay que coleccionar cartuchos procedentes de allí En lo que hay Buah Este nivel no tiene una nota muy allá, que digamos, eh Tenía una nota de 6 y pico la penúltima vez que analicé Bueno, analicé, que miré TRL.net ¡Uh! ¡Piano! Esto me hace recordar al puzzle del piano del primer Selegil No me preguntéis por qué, pero... Es un puzzle... No diré imposible sin guía, pero... Condenadamente difícil, sí, tío No podemos tirar de ninguna de estas momias Una ranura por una estrella Vale Dos estrellas Vamos a ver ¿Puedo usar... ¿Puedo usar las... ¿Puedo usar el cursor note este? ¿Como si fuera un cartucho? No Menos mal Sería un bug interesante Interesante por poco frecuente, no por otra cosa Disparar al jarrón ese como de medio oro Debido de abrir esta puerta de aquí, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale Que eso no hay un... Eso Vale, vale, vale Vale No, tío De permitirme levantarme, aunque sea Vale Son excelentes bloqueadores el paso en lugares para rectar los cangrejos, tío Los cangrejos, he dicho, los escorpiones Mira, hay un cartucho ahí Uy, 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 demasiado fácil Podría ser algún tipo de trampa eso, ¿eh? Como que no me fío, hombre, nada Un cartucho entero, además, ¿eh? Que no está por trozos ni nada, como suele estar No sé yo Sabía ir Como lo sabía, tío Como lo sabía Yo es fuego por todos lados Sí, pero aún así Creo que podemos saltar directamente a donde está el cartucho Sí Creo, ¿eh? Sí, sí, sí Solo que está este fuego Para que no nos sea tan fácil el asunto Pero ya está Ya lo hemos cogido Ah, vale Cuidado a pisar esas baldosas de las esquinas Podrían ser pinchos o algo, ¿eh? Vale, no No puedo quemarme No, no puedo quemarme ahora Vale Ya está Volvamos Ahora vamos a ir por el otro lado Porque puedo haberme dejado algo importante, ¿vale? Porque si me dijeras que es para el secreto Si esto supiera yo que es para el secreto Lo dejaba de lado Pero bueno, no será así Si cogemos el secreto, pues oye Lo cogemos y volvemos Si veo que no hay nada Recargo la partida Para no perder tiempo volviendo ahí Vale, vale, vale Es una de estas cosas Vale, entonces sí Entonces sí, colega Vale Vale, pinchos Vale Yo creo que si nos tiramos morimos Pero vamos a probar Vale, sí Moriríamos Ok Vale Pues entonces Vamos a colocar el cartucho En la ranura correspondiente Y si nos aparecen las momias Me va a dar igual Ya sabéis que son un montón de lentas Así que nada Nada, nada, nada Sí, se han levantado las momias Y guapo, tío Son básicas de estas Para mear de pie Y todo el tema Que sí, que sí Me lo esperaba, eh Solo que pensaba que se levantarían Todas a ese golpe No solo una Bueno Mejor para mí A lo mejor se levanta esta O a lo mejor, no Quizás es al volver Yo supongo que ahora habrá que Uy, se llama de otra manera No se llaman cartuchos raba Eh, yo supongo Pero tiene el mismo diseño Con los cartuchos rabai Os lo digo Eh, supongo que habrá que conseguir Las dos estrellas estas O ahora O más tarde Eh, cuidado No se intentan hacer Desde atrás La emboscada Duncaros Oigo más cangrejos Pero A ver, a ver Escorpiones Que diga Otra vez Duncaros Una marca de algo En América No sé Mira, el autor parece americano Por el tema de la bandera Que vimos en el inicio Quizás algún otro detalle Vale Vale, vale, vale Hay otra cosa que no he comentado Yo no sé si acabaremos Este nivel en un vídeo ¿No? Si podemos acabar El nivel anterior De este autor en un vídeo Lo veremos ahora No creo que me vaya a atascar La verdad Los niveles de este autor Parece que son bastante sencillos Atascarse parece que lo Lo veo obligado, eh Que puede ocurrir Pero Yo no diría que nos atascaremos No Yo sugiero que no va a ocurrir Mira, la tercera nota A ver Yo supongo que será En plan Coleccionamos las 5 Y se acaba el nivel Supongo Mira, otra nota aquí creo Ah, no Vale, me equivoqué Habrá que disparar a ciertos jarrones Esto tiene pinta Se puede romper Por cierto Ahí lo veis Normalmente Esas pantallas De ordenador Ahí sueltas Se pueden romper Mira, se ha abierto Esta puerta también Así que vamos por aquí A ver Uy, esto huele a pinchos O algo raro Que te cagas Ah, pues quizá no Otra bandera Venga, venga Viva la patria Viva el día de la independencia El 4 de julio En Estados Unidos Es mi cagas Por favor Por favor Por favor Que no se crea Bien Que no se crea Se me iba a decir En niveles de cuando morimos Pues Pues eso Se crea Se crea Es que yo supongo Que si será por aquí Pero habré hecho Una maniobra mal Tío Si Hay que retroceder Creo Si Hay que retroceder Ir por la puerta Esta Ahora se habrá abierto La puerta del otro lado Vale O sea Hice mal En seguir avanzando Ahí a lo loco Ah, vale Son ninjas Estos Vale Eh Hostia Que bueno Un botiquín grande A ver Creo que no tenemos Venga las suficientes Así que usemos una Vale Es como un puzzle Esto Pero un puzzle Muy guiado Uy Cuidado Roca De la sensación De que es un puzzle Como muy guiado Pues abren Se abren siempre Las mismas puertas Tenemos Que ir por una puerta Así o así También nos podíamos Esconder aquí Había dos maneras Esquivar la roca Se me era aquí igual Pero Está una de las estrellas Aquí Así que Primero Cogemos las estrellas Ah, que es un secreto Ah, las estrellas Son secretos Las dos Uh Vale, vale, vale No lo sabía Las estrellas Entonces seguramente No lo haremos A no ser que encontremos La otra Claro Van a aparecer Estos dos Ninjas Al coger el secreto Eh Qué cabrones Se supone que no aparecen ¿Se supone que no aparecen? Si no cogemos un secreto Pero Ese tiempo Esta puerta O algo Vamos a ver O ese tiempo Se cierra Al llegar ahí Mierda Vale Vale No Es que quiero llegar a la puerta Tío Y no me acuerdo De que está el hueco este Vale Si quiero sprintar Por si la puerta Es que era de tiempo Vale A ver Vale Ahora tiramos esta palanca Y no sé qué ocurrirá Si quizás abra la puerta De delante Vamos a ver Ah Y sí Creo que es la puerta De delante Solo que La cámara Como que nos lo muestra Desde otro sitio Y no sé Muy raro O sea La cuarta Y la quinta Que no sé dónde está Vale En lugar de la bandera Buah No sé dónde está Aquí Vamos a volver Ah vale Es verdad Esta zona Hay una escalera Aquí En la esquina No había visto Pero hay una escalera Aquí Vale Pues vamos a ir por aquí Ahora Venga No fuego Que Ah vale 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 No estaba delante mía Falta un poco Para llegar Oh Me había precipitado Pero bueno Bueno He podido esquivar las llamas Maravilloso Y aquí está la quinta nota Ok ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? A ver Ponemos la trampilla O algo En el techo He cogido ya He cogido ya todo Eran cinco ¿No? Pues No sé Uff Ahora estoy más perdido Que vamos Pero mucho Bueno Vamos a esperar a que Se vengan abajo Estas llamas Digo que se vengan abajo Unas llamas Como si se estuviera Arrumbando un lugar Pero bueno No es el caso Vale Por aquí Puede haber algo No hay nada Y ya está No hay nada Y ya está Digo Si en una esquina Hay algo Pues En la otra También habrá algo No, no No me Me cago en la puta He sido víctima De un bug Joder Si me subo En el lugar De esa esquina No puedo volver Vale, vale, vale Pues No sé A lo mejor se ha abierto Una salida O algo Amigo Mira Se ha abierto esto Al coger las Cinco cursos Note Estas Y Y Si colocamos las dos estrellas Se abre esta puerta Que nos lleva A un lugar Que esto es un secreto Donde hay Unas ucis Y hay balas Y hay un botiquín pequeño Y no sé que más habrá Vale, vale Pero es por el secreto Lo de las estrellas Confirmadísimo Ok Porque es que las propias estrellas Son un secreto Así que Eso Pero vamos No lo voy a hacer Vamos a seguir Con el camino normal Y ya A ver A ver Que pasa Ahora Pues ha sido Muy rápida La recogida De 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 la Curse Note Malditos Me estaban esperando Camuflados Con el entorno Los escorpiones Hostia Dardos No ha soltado nada Ese ¿No? No Vale Soltamos Uy Cuidado Vaya batalla Estoy envenenado Puede ser No Me están dando azardos Nada más Me da igual Que me den La verdad No creo que sea una batalla Tan intensa Tampoco Conociendo al autor De hecho voy a matar A todo el mundo Para que algunos De estos tipos Nos soltaran Enchante Chung Uno y dos Combinarlo Y hacerles La La segunda vez Y colocamos un cartucho De estos Y es tres Yo pues Es más corto Que su anterior nivel Tú Es más corto Que su anterior nivel Y esto ya es decir Mucho Bueno No Espero que os haya gustado Este video Señora Si señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Los Los Chung Tío Que es En Minecraft La distancia He visionado De los bloques Que contiene El juego Adiós ¡Gracias!